Soy Yusmila Reina Ferreira, vivo en la ciudad de Santiago de Cuba. Soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Exijo libertad incondicional para todos los presos por motivos políticos. Fin del presidio político en Cuba. Exijo el cese de la represión, muchas veces violenta, contra los opositores. Exijo el fin de la represión contra el pueblo, represión institucional y policial. Exijo el reconocimiento de la sociedad civil independiente, tanto de dentro y fuera de la isla como interlocutora válida. Que se reconozca el carácter plural de la sociedad. Que se realicen elecciones libres, democráticas y competitivas. Exijo que el gobierno cubano ratifique los pactos sin reserva. Que cumpla con la organización internacional del trabajo respecto a los derechos laborales y sindicales. Exijo el cumplimiento de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.